Hay patrón, hay patrón, hay patrón de yate, con per fácil tú serás, con per fácil tú serás, hay patrón de yate, pero hay que trabajar duro, el patrón de yate es un curso exigente, necesitáis un entrenador personal, que os ayude a conseguirlo, hace falta dominar los ejercicios, y luego hace falta dar muchos pedales para estar entrenados, rapidez es la clave del patrón de yate para, en la duración del examen, ajustadita, ajustadita, resolver 7 de los 10 ejercicios correspondientes al apartado de carta, por eso y por mucho más, hay que dominar el tema. Ejercicio va de retro, decía el otro, pues, ¿quién va de retro? Pues este ejercicio, nos dice, que navegando por el estrecho, estando al oeste de Espartel, La marcación es 45 grados, marcación 45 grados, y estoy al oeste, este es el faro, Este es mi barquito, estoy al oeste, no sé por dónde, puedo estar al oeste, aquí, 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 o aquí, no sé dónde estoy, Pero, esté donde esté, navegando al rumbo, que no tengo ni idea, la marcación es 45, o sea que es muy fácil, ¿eh? Si yo estoy así, la marcación es 90, ¿eh? Si estoy así, la marcación será 80, 70, 60, ¿eh? Si la marcación, este ángulo, es 45 grados, ¿eh? Y la dirección esta, es 90, pues, 90 menos 45, serían 45, rumbo más marcación, demora, y así, conocida la marcación y conocida la demora, Calculo, rumbo a lo desconocido, calculo a qué rumbo navego, es decir, que mi barquito va así, navegando al rumbo 45, Y aquí, pues, aquí, no sé, claro, puedo estar aquí, puedo estar aquí, puedo estar aquí, en cualquier sitio, pero, esté donde esté, ese es mi rumbo, O sea que, esta es la primera, tengo que hacer aquí, de Inspector Thatcher, ¿eh? Y adivinar a qué rumbo navego, y la hora, las 20.00, Luego me dice, que a las 22.00, ¿eh? Pues, pues eso, ¿eh? Que la demora, de Isla Tarifa, es 90, Luego, si yo le veo por el 90, Isla Tarifa me ve a mí, ¿eh? Por el, por el al revés, ¿eh? Tiki-taka, tiki-taka, ¿eh? Y calculo mi posición, porque aquí, además de darme la demora, me da la distancia, Entonces, ya sé dónde estoy, a las 22.00, y ahora me vais a entender a qué viene lo de va de retro, ¿eh? Y entonces, ¿eh? En el examen me preguntan, ¿dónde estabas a las 20 horas? Coño, si yo estoy aquí, A las 22.00, ¿para qué quiero saber yo dónde estaba a las 20? ¿Y a qué velocidad navegaba? Pero bueno, teóricamente, el papel se lo traga todo. El profesor quiere que sepas en el examen dónde estabas a las 20. No, 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 a las 22 estoy aquí, muy bien, eso es lo que nos interesa a los marinos, Pero al profesor le interesa que tú vayas para atrás, ¿eh? Entonces, si sabes que navegas al rumbo 45, En vez de dibujar, tiki es rumbo, el 45, para allí va de retro, y dibujo el 45, trazo el 45 en máquina atrás, Y donde me corte es donde estoy, esta es mi posición, ¿eh? Me podía preguntar la posición, latitud, longitud, pero no, me dice, si yo he salido de aquí a las 20, Y estoy aquí a las 22, ¿a qué hora navego? Entonces, pues cojo el compás, taca y mido. ¿Cuánto mido? 17,8. ¿En cuánto tiempo? Voy a 17,8 nudos. Leches. Eso es mucha velocidad. Bueno, mucha velocidad, depende para quién. Entonces, claro, de 20 a 22 van dos horas. Luego, 17,8 dividido entre dos, velocidad del buque, 8,9 nudos. Y este es el resultado. Pues eso, chicos, para problemas difíciles, soluciones fáciles. Va de retro, ¿eh? En este ejercicio, pues un poco singular. Patrón, patrón, patrón de yate. En este momento, el título más exigente. El PER, pues bueno, facilón. El capitán de yate. Bueno, en dos meses, listo para examinarme. En tres meses, todos capitanes. Patrón de yate. Bueno, pues tanto tiempo como para capitanes. Y además, apretando los codos. Pues esto es el patrón de yate. Un sistema. ¡Pum! Patentado. Un saludo. Cambio y corto.